Me miraste y no sabía Nos miramos, de frente nos encontramos Sentí que mi corazón se alojaba palpitando De repente sin decirlo, te perdiste entre la gente Como loca te buscaba, te clavaste aquí en mi mente Y ahora en mis sueños me abrazas, me besas, te quedas conmigo Me entregas tu amor, me dices que me amas Y duermo contenta, entregada de lleno en esta obsesión Y ahora te busco en el metro, en la calle Voy por todas partes, por cada rincón Siento que me ahoga esta pena que mata Y muy lentamente a mi corazón Cumbia Sofía García Para siempre Hoy invades tú mis sueños Y acaricio tu recuerdo Y aunque te parezca extraño Y ahora en mis sueños me abrazas, me besas, te quedas conmigo Me entregas tu amor, me dices que me amas Y duermo contenta, entregada de lleno en esta obsesión Y ahora te busco en el metro, en la calle Voy por todas partes, por cada rincón Siento que me ahoga esta pena que mata Y muy lentamente a mi corazón Eres mío, aquí en mis sueños Y en mi vida, solo un sueño